Haciendo de nuevo énfasis sobre ese tema de aquellas personas cristianas que regresan a las cosas mundanas, que no se consolidan en la fe. Mira lo que pasó aquí en este pasaje bíblico con el pueblo hebreo. Ustedes saben que Dios invitó a Moisés a subir al monte para entregarle las tablas de la ley. Y Moisés subió y se tardó mucho. La Biblia dice 40 días. Mira, ahora mira, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levantate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. No sé cuántos días llevábamos a Moisés de estar allá en el monte esperando las piedras donde Dios fijó la ley. No sé cuántos, póngale incluso 39, póngale 20 días. Pero mira esto, el pueblo, o sea, la gente desesperada. Y muchas veces el desespero nos enreda, nos mata y por el desespero hacemos cosas que no son valederas delante de Dios. En este conflicto vemos que el pueblo está pidiendo dioses. Y le dice, ya que nuestro líder que era, según veo, el Dios que teníamos, o por lo menos el instrumento por donde Dios hablaba y ya no vuelve, no ha llegado, ese se murió. Quizás, ¿qué le pasó? Haznos unos dioses. Haznos dioses. Mire, qué cosa tan terrible. Nosotros los hombres haciendo dioses. Y sabe que hoy pasa igual. Cuando nosotros no somos capaces de liderar nuestra propia vida, entonces nos desaparecemos. No sabemos qué hacer. Entramos en confusión. Y muchas veces a los cristianos también les sucede eso. Somos acelerados. No entramos en el reposo de Dios. No confiamos en lo que Él ha dicho, que son las promesas que Él está con nosotros, que Él va con nosotros, que Él nos ayudó, etc. No. Buscamos nuestros propios dioses. Hoy día no es un becerro. Hemos evolucionado bastante en eso. Hoy día no es un becerro. Pero como el diablo sabe ofrecer cosas bonitas, buenas, etc. Hoy día puede ser cualquier otra cosa. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, cualquier otra situación, otro elemento que nos llene, que nos agrade. Y entonces decimos, ya Dios no va a proveer. Voy a hacerlo yo por mi cuenta. He orado, he estado en ayuno y esto no sucede. Entonces yo me busco un Dios. Y muchas veces la misma persona es el Dios que se está buscando, el mismo para poder dirigir su vida, para tener incluso hasta libertinaje de adoptar esas posiciones que van en contra de lo que Dios ha establecido para darnos bendición. Ahora, hay otras cosas que nos aceleran y nos apartan del camino verdadero. Y miren este pasaje, la vida de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto delante de Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Decíamos, podemos distraernos, decíamos, podemos cambiar lo verdadero por lo falso, podemos cambiar lo que brilla sin darnos cuenta que no es oro. Aquí Salomón dice que cuando ya era viejo, ya él como que no tenía control de su vida y sus mujeres lo inclinaron a sus dioses. Pero ¿sabe por qué? Así él no hubiese tenido ya responsabilidad sobre su vida, así hubiese perdido ya el control y otro tenía que llevarlo, traerlo, etc. por lo muy viejo. Pero ¿sabe el error que él cometió? Que consiguió mujeres, se buscó mujeres que no creían en el Dios verdadero, sino en los dioses que tenían esas tribus. Las mujeres que tuvo, ni siquiera fueron todas del pueblo de él, sino de pueblos extranjeros, que tenían toda clase de malas costumbres y que tenían adoraciones a dioses falsos. Pero ¿esto por qué es? Lo venimos diciendo en este tema. En Lucas capítulo 8 nosotros vemos esa semilla que cayó en el camino, que cayó en los pedregales, que cayó dentro del monte, que cayó en buena tierra. Dice, cuando uno no tiene profundidad de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el cristianismo, entonces le pasa cualquier cosa como esta. Dice, los que nacieron, la semilla que nació en la piedra, que medio germinó pero se secó. Dice, recibe, son aquellas personas que reciben la palabra con gozo. Sí, eso es Dios, yo estaba buscando eso, qué satisfacción, aquí lo encontré con gozo. Pero estos no echan raíces profundas, creen por algún tiempo y en el tiempo que ya vino un poco la prueba, se separan. ¿Por qué? Porque no fue prioridad para ellos el conocer de Dios y cualquier cosa los distrae. Como dice en Mateo el Señor Jesús, que no te engañen, que vas a escuchar que ahí está el Cristo, que por el otro lado vino el Cristo, pero son falsos Cristos. Y esos te pueden distraer y te pueden desviar del camino. Amado, si hemos decidido ser cristianos, hagámosle con todo en el nombre de Jesús, no nos involucremos, menos con las cosas que no le agradan a Dios, no le agradan, menos tengamos dioses ajenos. Él es el primero, él debe ser el primero, el segundo y el tercero. El éxito del mundo muchas veces nos aparta de Dios. Una persona tiene su negocio, tiene sus provisiones y empiezan a crecer sus provisiones y se descuidan de la relación con Dios y van entregando, van sacando de sí esa gran herencia que el Señor les ha dado. Bien, en Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Siempre debemos estar atentos los cristianos de tener nuestra vida espiritual por sobre nuestra vida natural. Y obvio, con mayor razón, sobre nuestra vida carnal, sobre nuestras pasiones desordenadas, sobre lo que son los deseos humanos. Nuestra vida espiritual debe estar sobre eso, sobre lo que somos nosotros, sobre nuestra corrupción, para que el Espíritu Santo haga en nosotros, pueda hacer en nosotros una realidad de ser siervos verdaderos de Dios. Como dice la palabra, sin mancha y sin arruga, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Nos ayuda, dice, como poderoso gigante. El Señor dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Que reine en nosotros, que sobresalga en nosotros la vida espiritual. El Señor nos bendiga.